Tiene que ser el plan mal Realitario, por... A ver... Cindy... A ver, Cindy... ¡Ostraputa! ¡A ver! Pronto un solo de ese... ¡Qué oscuro! Que da... sensación, ¿no? ¡A ver! ¡Increíble! Hace su arduo ¿Qué suena? ¡No! No, la siguiente Una barra peritón... Me gusta Es una de aquí... Este teniente de gente que me está hablando por coches... Es un rollo... Es un rollo... Supra un Ferrari... ¡Vamos! No, no. ¡Soy un rollo! Ya se ha roto... No... Usted ha roto... Usted ha roto... El tío... ¿Por qué está guardado el tío? No entiendo que el gordo morir por ahí. ¡Mierda! ¿Qué me haré esto ahora? No tiene tu tiempo ya, güey. Había algunos muy jodidos, tío. Vale, bronca. Ya empezamos a decadir. ¡Muchas con la gente ahí! ¡Dios! Ahí va. ¡No, no! ¡Orga! ¡Para, para! ¡Chopada! Ah, me gusta el dinámico. Dinámico. ...to see how your time's compared to others. The sky is up today. ...to see how your time is up today. ...to see how your time is up today. ...to see how I can go. ...dont worry if you don't get a gold medal right away, just keep trying and it's working for a cool run. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.